Estamos con la información que tiene que ver con la posibilidad de que el Zócalo de la Ciudad de México quede libre de todo tipo de manifestaciones por un lado, pero después de este centro de acopio que ha instalado el gobierno federal por un lado, para dar paso a la Feria Internacional del Libro. Pospuesta, retrasada, pero se espera que se instale la FIL. Mientras el Magisterio refuerza su movimiento, el gobierno del Distrito Federal busca liberar el Zócalo y con ello está latente el riesgo de que vuelvan a instalarse los maestros. Todo apunta a que esta misma noche el gobierno capitalino reduzca el perímetro del megacentro de acopio para los damnificados de Ingrid y Manuel, instalado hace 24 días, tras el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De hecho tenemos instrucciones para desalojar ya las carpas de producto, todavía tenemos bastante trabajo que hacer, entonces la intención es que hoy quede desalojado ya de producto, por lo menos la plancha del Zócalo. Según Miguel Ángel Mancera, el acuerdo lo tomó junto con las autoridades federales, sin embargo, la misma Policía Federal desconoce esta información. Hubo una reunión con Gobernación, que es la que rige, ¿no?, el Corrina todo esto, nos dijo que todavía la semana que entra todavía se va a seguir aquí. Gobernación manifestó que no tenía conocimiento de eso, aunque vimos que ya estaban midiendo aquí para lo de la Feria del Libro, pero la orden todavía no la tenemos. El GDF anunció que va a compactar el centro de acopio para dar paso a la décima tercera edición de la Feria Internacional del Libro. Se retirará la Policía Federal, así como las vallas que fueron colocadas para que no entraran los disidentes a la zona. Ahora, la Policía Capitalina resguardará el lugar. Tengo entendido que hoy llega un flujo grande de vehículos para poder sacar toda la mercancía que tenemos. ¿La hora precisa ya la tienen? Nada más la orden fue que pudiéramos, que tuviéramos listo todo para en la noche, ya estuviera desalojadas las carpas de producto y ya poder también proceder al retiro de las carpas. Mientras se alista el encuentro cultural en las carpas de la Marina, Policía Federal y Gobierno Capitalino, la ayuda merma. Sí, efectivamente, como dice, ha disminuido tal vez en algún momento y se requiere dar más difusión para que sigan viniendo. Hasta este mediodía se mantenían las vallas de la Policía Federal. El único acceso es por 20 de noviembre, siempre y cuando el peatón o el automovilista compruebe que va a entregar ayuda para los sacrificados. En suma, la historia podría cambiar esta misma noche si al Gobierno Capitalino se le sale de control el resguardo del Zócalo. Para TDCN, Mari Carmen Wister.